Nos comenzamos en el año pasado con el grupo número 3. Nos comenzamos con 23 jóvenes. Ahora, con la primera parte de la trayectoria, nos tenemos 17 jóvenes. Y ya se hace parte de la enseñanza, con un poco más de 20 jóvenes aquí. Y a lo largo de hoy, nos tenemos 5 jóvenes que finalizamos el proyecto. Me gustaría que nos ayude un momento de nuestra mente y que nos perseveramos en el trabajo duro y que nos ayude menos bien y que nos ayude menos bien. Por lo que nos ayude a concentrar en la parte de la parte y que nos ayude a la meta. Y hasta que me dicen que es muy joven, me estoy orgulloso de que nos ayude. Mi vida no está bien, no está bien, no está bien, no está bien, no está bien. Me ayude a la larga. Mi prima está en el momento de irme a buscar un cambio, para buscar algo que hace con mi vida, algo derecho. Yo me ayude a lo Idaho, y lo judía, no está bien, me ayude a buscar algo que me gusta, lo que me gusta más me gusta. Lo que me gusta. Es decir que si me haces, lo que me gusta llegar a mejorar, y no está bien. Ya, me gusta, me gusta, y lo que me gusta. Me gusta mucho más positiva. Tan las cosas que me gusta. ... y la gente ha estado en las campañas por acá... ... y ya, las chicas son los campañas... ... y no sabíamos cómo bajar, cómo bajar, cómo bajar... ... y ya no sabíamos. Antes, en mi plazo, yo sabía que la escuela... ... por ejemplo, no sabía que la escuela se volía... ... porque la escuela se volía. Así es como es el conocimiento de la escuela. El hábito no era una lucha, la lucha, la lucha... Es un desafío, pero si hay algo bueno en mi vida, si hay algo nuevo, si hay que luchar por algo, entonces brinca bien, brinca bien positivo. Entonces, si no es así, entonces no se lo logré. Acaba que para mí hay cuatro lunes. Ya, me está muy contento con Brian, porque él hace muy esfuerzo. Para mí, él corta su dedo, y eso afecta muy. Para mí, él corta su dedo, y ella hace su beso. Me está muy contento que él acaba de estar en Okinawa. Tengo horas que era que fue, pero papi, con el Brian. Mami, no tengo horas que estaré duro, mami, no tengo dormido en el mundo. Me tengo el Brian, bye. Un día está llegando su fin, para siempre, con el que queda. Tengo que pasar bien duro para la bobina, hay algo. Y me está muy contento con la abuela, ella paséle. Me da un mes, un trabajo, para que me parezca, 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 para que me parezca. El grupo número 6 no está comenzando a hacer escudir, pero ya acaba si tiene interés. Obena entre la edad de 18 o poco, 24 años, que no acabo en la escuela, que no tengo un diploma, de nada más, que no estoy trabajando, no tengo trabajo fácil. Y, en realidad, cuando no estoy haciendo nada, me da welcome para venir inscribir, en la programa de nuestra oficina, 522, 5352. Y, para que tomamos la información, así que nos hagan la inscripción oficial, nos está llamando para que me sigamos.